Bueno, Mariana Alarcón, Presidenta de la Asociación Civil de Araluz. Bueno, comentanos un poco acerca de esta feria que se está llevando acá en la Catedral. Bueno, comentanos con qué fines, ¿no? Bueno, buenos días para todos. Nosotros somos voluntarias de la Asociación Civil de Araluz, que trabajamos en el Hospital Materno Neonatal. Trabajamos de lunes a sábado. Distintos grupos de voluntarias se acercan a las mamás que están internadas. Y bueno, se habla un poquito, se tiene un acercamiento con las mamás y después se le pregunta qué es lo que necesitan. Todo lo que trabajamos es para ese momento que pueden necesitar algo. Ya sea algo de higiene, algo de abrigo, medias, toallas, camisones, cosas para el bebé, la gasa, el alcohol, los pañales, la ropita. O sea, en fin, la verdad que son tantas cosas. Entonces, las ferias que hacemos son para recaudar el dinero para nuestro trabajo diario. Y así es que llegamos acá. Y llegamos a tener una feria, sí, porque la gente, la sociedad nos donan cosas. Y nosotros vemos qué es lo que vamos a usar para usar en el hospital y qué es lo que usamos para vender, para ofrecer. Y esta es la primera vez que estamos en este lugar, así que nos parece grandioso estar... Y tuvimos muchísima, muchísima gente que nos desbordó a la mañana temprano. ¿Cuáles son las necesidades que mayor demanda, no? En cuanto a la asistencia que se le brinda a las personas, a las madres, en todo caso en el hospital. En el hospital. Bueno, puede ser el pañal para el bebé, puede ser un apósito postparto para la mamá, los protectores mamarios, kit de higiene. Compramos rollos de tela polar y de toalla para hacer las sabanitas y las mantitas para el bebé. O sea, las necesidades son... Depende de las mamás. Algunas vienen, van a un control en el interior, la suben a la ambulancia y la traen con lo que tiene. Y a veces hasta sola, no llegan a... A veces la familia viene desde el marido o la mamá. Así que lo que se necesita es muy variado, muy variado. Una hojota, una alpargata. Todo depende de la situación. Por eso primero hablamos con las mamás. Claro, esa es la idea, ¿no? Brindarle esta atención de primera mano con esto, con lo que se tiene. O sea, personas que por ahí son del interior y como vos decías, vienen con lo justo, digamos. Con lo opuesto, con lo opuesto, ¿sí? Así que, bueno, menos dinero podemos conseguir lo que necesitan. A veces hablar con la enfermera porque le falta abrigo, porque, o sea, abrigo en la cama, lo que sea del hospital. O porque necesita el ticket para el almuerzo, para el comedor, para el acompañante. O sea, las funciones son muy variadas, pero todo es referido al momento en que están internadas para tener a su bebé. ¿Cómo es la dinámica de la feria, no? Hoy están acá en la catedral, pero ¿cómo se suelen mover para recaudar estos fondos, no? Y aspirar a las personas. Bueno, hoy estamos en la catedral. En noviembre volvemos a hacer la feria en la catedral, pero es la primera vez que estamos en el microcentro. Siempre hicimos alrededor del hospital distintas ferias. Este año hicimos cinco ferias, pero habíamos hecho miniferias. En una casa que estaba deshabitada, que estaba para alquilar, nos prestaron, hicimos tres meses seguidos miniferias. Y así que esta es la gran feria. Y nosotros nos organizamos con sectores. Está el sector de damas, que es lo que más tenemos, porque es lo que más nos donan. Tenemos zapatos, carteras, ropas de niños, de bebés, de adolescentes, de hombres poco, pero hay. Y después, bueno, libros, botones. Entonces, tenemos una mercería que se cerró y nos donó muchos botones. Así que hicimos bolsitas y vendemos por 300 pesos la bolsita. Bueno, para recordar, ¿no? ¿Cómo pueden hacer estas personas que quieran donar, colaborar con la asociación? ¿Cómo pueden hacer? En realidad, más que colaborar donando, la colaboración sería viniendo a hacer las compras. Porque todo lo que tenemos ya es donado. Entonces, eternamente es agradecido, pero en este momento sería venir a comprar lo que sería más necesario, más urgente, ¿no es cierto? Para este momento. Y cuando nos donan, se comunican con nosotros o nos llevan directamente al hospital, hacen un paquete, dejan que es para las voluntarias y la gente de seguridad nos entrega. Ese es el sistema que tenemos armado. Pero, no sé, es el momento, es para venir a comprar. ¿Cuántas personas participaron hoy ayudándole con las ferias? Hoy éramos más de 20 participando. Más de 20 personas que vinieron entre las voluntarias nuestras y gente que vino a colaborar, a dar una mano. Pero, realmente fue impresionante la cantidad de gente que vino a la mañana temprano. Cuando llegamos, esta vez hicimos desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. La fila que había era larguísima, era impresionante y se entró así, como una avalancha. Así que nos desbordaron. Un poco que recién estábamos empezando, también fue un poquito difícil, pero nada imposible.